El doctor Jorge Valle sufrió traumatismo cráneo encefálico por caída al piso. Fue internado en estado crítico en el CTI de la Mutualista Comta, que es la Mutualista de Femini de Tacuarembó. Allí el tema de, digamos, el tiempo que pasó entre la internación, el sanatorio y luego lo que fue el traslado al hospital de Tacuarembó. Fue estabilizado y trasladado al hospital de Tacuarembó y está siendo intervenido por equipo del Centro Regional de Neurocirugía por un coágulo intracraniano. Esto, el parte oficial, hasta ahora. Aníbal Madrid era quien, hasta ahora, se ha dicho, un dirigente local lo estaba acompañando. Aníbal, buen día, ¿qué tal? Alberto, bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, simplemente, obviamente, me imagino, está esperando novedades porque todavía está siendo intervenido quirúrgicamente el expresidente Valle, ¿verdad? Sí, es así. En este momento está siendo intervenido. Bueno, estamos un poco a la espera de la novedad que surja desde ahí. Bien. Aníbal, lo único que llama la atención, y esto tiene que ver con las diferentes informaciones que se tuvieron, es el periodo que pasó entre el momento de la caída y que se tomara esta decisión de la intervención quirúrgica. Y, digo, debe ser evidentemente porque la información nos vino fragmentada. ¿A qué hora fue que se produjo exactamente el accidente del doctor Valle? El accidente, por ser preciso, hasta por él mismo, porque fue quien miró el reloj y dijo, es la una, qué tarde, vámonos, fue él mismo. Y a los cinco minutos de su propio comentario, es que cae al piso, más o menos, esa es la hora. Luego, inmediatamente fue trasladado a los servicios médicos, fue inmediatamente internado en CTI, de la mutualista Comta en Tacuarembó, y recién los médicos allí, inmediatamente fue visto por el neurocirujano, quien luego de ordenarle una serie de radiografías y estudios computarizados, sale y nos da la primera información de lo que estaba viendo y cuál era el cuadro. A las dos horas lo vuelve a ver, el cuadro seguía igual o agravándose más, y citaron para una junta médica a las ocho de la mañana, que salió minutos antes de la misma, y ocho y cuarto, ocho y veinte, fue trasladado rápidamente al servicio de neurocirugía de Tacuarembó. Se evaluó en contacto con el americano un traslado aéreo, lo que significaba más riesgo para el estado del doctor, así que se decidió rápidamente, por proximidad y por la excelente tecnología que tiene Tacuarembó, traerlo acá. Aníbal, una consulta, vos lo estabas acompañando al doctor Valle en esta cena de anoche, y en el momento donde él dice que ya era muy tarde que debían retirarse, ¿podemos estar hablando que estamos ante un cuadro de un accidente y producto del golpe, esta situación que se ha dado a nivel intracraniano, o estamos hablando de que eventualmente sufrió, por ejemplo, un accidente cardiovascular, y eso determinó la caída? Por lo que, yo no quiero entrar en especulaciones, pero digo, por lo que nosotros vimos, o sea, lo poco que se pudo ver en el momento que cae, es que cuando uno cae atina a agarrarse, a intentar protegerse. El doctor no lo hizo, fue muy literal su caída. ¿No tuvo una defensa de apoyar las manos o algo? No, no, realmente fue un golpe grande. Y lo que sí te puedo también decir, que durante el día descansó toda la noche, o sea, el arranque de la mañana descansó muy bien, desayunó, tomamos mate juntos, miró todas las informaciones de prensa, luego a las 11 horas nos dirigimos a la rural de Tacuarembó, donde brindó una exposición de más de una hora, donde recibió preguntas del público, donde se retiró de la misma, muy entusiasmado, animado, anímicamente, perfecto, y le preguntábamos si se sentía bien, si estaba cansado, qué quería hacer, obviamente para complacerlo y para que estuviese cómodo. Nos retiramos del hogar siempre, él anímicamente bien y claro, bien claro en todo, luego se estió, merendó, tomó mate, tuvo otras entrevistas, justo que acá están los remates de diferentes cabañas, entrevistó con algunos propietarios y encargados de los establecimientos de las cabañas, todo perfecto, todo bien, y a la noche llega al asado espectacularmente bien, estaba de bromas, de risas, en un estado anímico brutal, habló mucho de sus caballos, de las historias de sus caballos, y bueno, en el momento de retirarse sucede esto. Aníbal, la verdad que sí, vamos a liberarte, porque sabemos de la, obviamente, ansiedad por tener detalles, simplemente en el cierre, algunos otros dirigentes del partido Colorado, otros dirigentes políticos están allí ya en Tacuarembó, ¿por quién está en estos momentos, de alguna manera, acompañado el doctor Valle? Nosotros, con Juanjo Dualde, que somos, por lo general, siempre los que lo recibimos a Tacuarembó, y lo acompañamos a todos lados, es quien hemos estado desde que sucedió ayer, estábamos nosotros, y no lo hemos dejado solo, hemos permanecido en la puerta del CTI de la mutualista, bueno, nos hablábamos en el hospital regional, donde ahora acaba de llegar la hija de él, y bueno, estamos juntos, y bueno, esperando novedades, y que como algún médico nos dijo, Dios ponga la mano y nos saque de esta situación. Bueno, Aníbal, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estos minutos, y comprendemos, obviamente, los momentos de tensión, de ansiedad, y de profunda tristeza que esta situación genere. Un abrazo a la distancia, muchas gracias. La verdad que sí, un abrazo, que pasen bien. Bueno, visiblemente quebrado, así, un poco ha hecho el raconto, ¿no?, diciendo, ha sido, junto a Juanjo, digamos, las dos personas que han estado recorriendo toda la intensa agenda de trabajo del doctor Valle, pero que también han tenido que vivir solos estas horas de angustia. Ya están llegando los familiares, obviamente, en virtud de la distancia, ¿no? Exactamente. Estaba leyendo ahora la cuenta de Germán Cardoso, con quien hablábamos más temprano, el secretario general del Partido Colorado, que dice que en virtud del estado de salud del doctor Jorge Valle, nos vemos en la obligación de suspender la actividad prevista para hoy a las 20 horas, en Soriano, actividades del Partido Colorado previstas, y bueno, en virtud de esta situación se han expuesto.